La primera prueba del programa sobre la distancia de 1.100 metros, rápidamente sale a ser la dentera, la competidor número 8 estirando pequeñas ventajas sobre el 2, muy cerca queda el 9 por lo exterior de la cancha, por medio vino avanzando el 1, a medio cuerpo esta lo hace la competidor número 12, a dos cuerpos el 3 por al lado interior de la cancha por fuera vino avanzando la número 10, van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los 700 metros, 8 y 2 disputan la primera ubicación, 8 por fuera, 2 por dentro, a dos cuerpos y medio quedó la competidor número 12, a medio cuerpo esta vino avanzando el 1, muy cerca el 9 por lo exterior de la cancha, más abierta al lado del 10 en busca de los puestos de vanguardia, a dos cuerpos y medio a la número 3, muy cerca quedó el 7, a cuatro cuerpos el 11, a tres cuerpos la número 6 cerrando la marcha, últimos metros del codo ingresan en el tiro derecho, final 400 metros para el disco, 8 y 2 continúan disputando la primera ubicación, 8 le ve la ventaja sobre el 2, a cuatro cuerpos la competidor número 10, muy cerca el 12 por dentro, más atrás el 3, el 1, el 9, el 11, el 6, el 7, 150 metros finales, continúa la lucha en la vanguardia, la número 10 por la otra de la pista alcanzando la delantera, le ve la ventaja sobre el 8 y el 2, muy fuerte entra en el 3 y el 12, 50 metros finales, la número 8 le ve la ventaja sobre el 3, ahora que pasa, 3 estirando ventaja sobre el 2 y 8 que disputan la segunda ubicación y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.